Érase que se era una maga maguísima que hacía conjuros en un prispraz. Pero en un abrir y cerrar de ojos, lanzaba rayos de hechicería. Uy, qué miedo. Esa maga no anda por aquí cerca, ¿verdad? Pues sí, anda cerquita de ti, de mí, de nosotros. Pero no se preocupen, si es tan dulce y tan tierna como un algodón de azúcar. ¡Uf! ¡Qué susto! Pues sí, es así que comienza la función. Pero nadie que función. Vamos, espera, espera un minuto. Pues si no hay función, que comience 10 minutos. Del libro de los conjuros estoy bebiendo la savia. He aprendido más de uno para practicar mi magia. Y mientras tú te entretienes, espantándote el mal de ojo, el misterio a mí me tiene sin poder pegar un ojo. ¡Qué ojo ni qué mal de ojo! ¿Cuál misterio es el hechizo de aquella maga maguísima el que a mí feliz me hizo? Como ustedes no se puede. Hablan y no saben nada. No hay tal maga ni hechicera. Yo la conozco. ¡Es un hada! Con raro hechizo, con tierna magia, transforma todo sin una vara. Al sortilegio de la mañana, como un palacio deja la casa. Cose que cose, lava que lava, sus brazos vuelan sin tener alas. En flan convierte la espesa nata de chocolate, tiende la capa. Revolotea en sus manos albas, tras los capullos de rosas blancas. Si un mundo ansía, si un mundo alcanza, con el prodigio de su palabra. Manso rolluelo de su garganta, cuando aconseja, cuando regaña. Y por las noches, junto a mi almohada, de sus regazos los duendes saltan. Encaprichado, capricho, caprichoso, caprichito, caprichero. Te he dicho que era en capricho. Si usted encapricha primero, bruja, brujo, arsería. Brujo, brujito o brujero. En bruja tu brujería. En la copa del soltero. No soy la niña de ayer, no soy la anciana de hoy, soy un suspiro si estoy soñando el amanecer. Soy imagen de mujer, soy delirio sin lamento, me embriago con el acento perfumado de la piña. Soy un ave en la campiña que vuela en contra del viento. Soy esa musa encarnada en la nota musical. Soy agua de manantial de la poesía cantada. Soy libro de los conjuros, que a veces atrapa al duende. Soy la que a sombros te vende, como los sueños más puros. Si con todos mis intentos, ¿quién soy? Aún tú no sabes. Soy Silvia Valdés González, la surtidora de cuentos. ¿De qué trata Surtidora de cuentos? Surtidora de cuentos es una novela para niños, escrita para niños. Trata de una familia donde una abuela todas las noches se dedica a hacerle cuentos a las niñas. Claro, esos cuentos que ella le hace van a tener una relación con las peripecias y aventuras que vivieron por el día las niñas, acompañadas o no, de la abuela o de otros familiares. Eso es a grandes rasgos lo que trata la novela, pero también tiene sus incógnitas. Una de las locaciones de la historia es en la ciudad agua, donde vive la niña. La abuela vive en la ciudad fuego. Por lo tanto, va a haber una relación también en la trama de ciudad agua y ciudad fuego. Y en la última incógnita yo diría que es un símbolo que yo quise utilizar ya al final del cuento. Un final inesperado, donde la niña es visitada por una señora, una dama antigua, una dama muy elegante y muy bella, que le lleva un mensaje de la abuela que estaba en la ciudad fuego. Esa dama es acompañada por su protector, el señor Iramil. Y hay una cosa al final que a la niña le llama la atención de esa dama, que yo no le voy a decir lo que es, para que ustedes lo descubran, lea la novela. Sí, tía, ¿por qué le cantas al sol? Ah, le canto al sol, primeramente porque el sol es el rey de la vida, el rey de la vida. Si no hubiera sol, no tuviéramos vida. Para saludarlo, para que él nos da la bienvenida, él nos transmite su calor, su luz, su energía. Y qué más bello para los niños que cantarle todos los días, todas las mañanas, cuando sale el sol. ¿Le han hecho canciones al final Cantando del Sol? Sí, doce canciones. De ellas me han premiado unas cuantas ya. ¿Sabes qué es un conjuro? Magia. Una poción mágica. Algo misterioso, como... Pociones. ¿Te sabes algún conjuro? Es algo como abracalabra. ¿Alguna poción mágica puede ser? Abracalabra, pata de cabra. Si pudieras inventar conjuros, ¿cuáles harías? En que alguien sea invisible, que se haga pequeño y poder volar. Conventirse en sirena, ser princesa, respirar abajo del agua y volar en el cielo azul. ¿Para qué servirían tus conjuros? Bueno, mis conjuros servirían como para hacer cosas extraordinarias, desaparecer cosas. Para hacer velos. Para dar miedo, para escarofríos. El aire anima la flauta para que bailen las hojas y corretea en la playa y se columpia en la ola. El aire es una cascada que se desliza en mi piel y me pellizca la cara y cosquillea en mis pies. En su retoso conmigo, ya se revuelca en mi pelo, ya me levanta el vestido. Aire loco y pendenciero, qué antojo de remolino ha trastornado tu juego. Aire loco y pendenciero, qué antojo de remolino ha trastornado tu juego. Y blanco como la leche, rojo como el tomate. ¿Qué? Eso no pega. Ay, disculpen, me equivoqué. Eso es del otro programa. Me voy, pero regreso enseguida. Entonces despedimos nosotros. ¡Chau, pescados! ¡Dimigutos! Tienen que decirlo bien alto y con entonación. ¡Bonito! Sí. Dios, he dejado ir un panadero. Qué tristeza me da eso. Cada peso es el pan de barrita. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. ¡Sacaron! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.